A bailar marinera con los hermanos Pérez Vázquez En la sierra norte peruana, la provincia de Hualgayó En la sierra norte peruana, la provincia de Hualgayó Está mi querido Chubur bajo el cerro del mirador Está mi querido Chubur bajo el cerro del mirador Un Chubur de mis ensueños, cuando te quiero y te añoro Un Chubur de mis ensueños, cuando te quiero y te añoro Y hoy que me encuentro a tu lado y una marinera quiero bailar Y hoy que me encuentro a tu lado y una marinera quiero bailar Voy a bailar con mi paisana, entre ritmos y la saia Tal vez no vuelva mañana, a mi tierra Chuburana Así se baila en Chubur, de uno a otro confín De Perlama y Acoyunde, de tres lagunas al chencho Así se baila en Chubur, de tres lagunas al chencho De Tacama y Charramírez, mucho mejor en el tingo ¿Y qué te dices hermano Gilberto? Chinita Chuburanita, a bailar con gran sazón Que te canta el trío Pérez, con todito el corazón Vamos con esa segunda señor Isidro Arevalo A bailar marinera, con los hermanos Pérez Vázquez ¡Aso, aso! En la sierra norte peruana, la provincia de Hualgayó En la sierra norte peruana, la provincia de Hualgayó Está mi querido Chubur, bajo el cerro del mirador Está mi querido Chubur, bajo el cerro del mirador Un chubur de mis ensueños, cuando te quiero y te añoro Un chubur de mis ensueños, cuando te quiero y te añoro Y hoy que me encuentro a tu lado, hay una marinera, quiero bailar Y hoy que me encuentro a tu lado, hay una marinera, quiero bailar Voy a bailar con mis paisanas, que te rimos y las hallan Tal vez no vuelvan mañana, a mi tierra chuburana Así se baila en Chubur, de uno a otro confín De Perlama y Acoyunde, de tres lagunas al chencho Así se baila en Chubur, de uno a otro confín De Perlama y Acoyunde, de tres lagunas al chencho De Tacama y Charramírez, mucho mejor en el Tingo De Tacama y Charramírez, mucho mejor en el Tingo